Este 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, sin embargo, Rosario Saenz, de la Federación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible, refiere que hace falta que el Estado lo promueva con más rigor desde los centros escolares. Bueno, realmente el Día Mundial de la Educación Ambiental deberíamos de estarlo celebrando en Nicaragua con un mayor esfuerzo en materia ambiental, valga la redundancia. En este país tenemos grandes problemas ambientales y definitivamente que todo pasa por hacer educación ambiental. La educación ambiental implica conocimiento, implica sensibilidad en los temas ambientales, acciones para mejorar el ambiente. Recuerdo que nosotros en el programa de educación ambiental hemos siempre insistido en que Nicaragua debe de ser conocido por los nicaragüenses. Nuestros niños deberían de estar conociendo en todos los programas escolares sobre cuáles son los principales problemas que afectan a Nicaragua y cómo podríamos hacer para modificarlo. Saenz sostiene que Fundenic desde sus plataformas educa a la población en las prácticas sostenibles. Pasando por todo ese proceso, permanentemente la humanidad y nosotros los nicaragüenses estamos requiriendo de esos recursos. Todo eso, esa información, ese conocimiento lo transmitimos a los niños en la Reserva Natura y a través de las plataformas digitales, a través de las plataformas virtuales, siempre estamos tratando de incidir en el cambio de comportamiento de nuestros niños y de los adultos. Recordemos que los adultos somos responsables del cambio de actitud que podamos tener de futuro en nuestros niños y en las futuras generaciones. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.